buenas tardes referente al viaje que hicimos paul roberto y un servidor a la sierra fue que debido a hace aproximadamente de siete u ocho años nos pasó algo pues se puede decir que inexplicable a mi primo danny fue un amigo que se llama boni y a un servidor en esa sierra este en el mes de mayo y nos cayó un tremendo aguacero que mojó en su totalidad todo el terreno entonces pues la hojarasca estaba completamente mojada las posibilidades de caza eran muy bajas al llegar la tarde noche me puse a gamitarle con un reclamo de conejo estuve así gamitando como una hora aproximadamente llegando a las 10 y 11 en la noche llegó no sé que no sé que cómo lo puedo describir ningún animal se lo puede llamar porque pues no era un oso no era un jaguar no era un no era un lince no era un puma no era ningún animal grande este y pegó unos tremendos berridos gritos gruñidos no sé cabrones que aquí en la sierra este lo que son los grillos las ranas las martuchas los pájaros las aves nocturnas toda la fauna en la noche está en el movimiento constante con el siempre hecho de los brillos no paran la cantadera está atrás cante 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 este cuando pega es este de los gritos este animal deja en en total silencio la selva si se queda en total silencio la selva o sea dejó hasta los grillos se callaron si yo cuando al escucharlo este no quise afocar no quise darme ubicación que no serviría de nada porque este animal me fue a gritar a mí reclamando su territorio reclamando su terreno me había ya olido me había venteado entonces me estaba gritando a mí no quise hacer ningún movimiento el animal pegó entre tres o cuatro gritos en un lapso de 20 segundos intercalado cada uno de otro al gritar este animal no escuché yo para dónde se fue no escuché si caminó para dónde caminó corrió nada no se escuchó nada estaba todo mojado mis compañeros lo que es mi primo dan y boni se quedaron como unos 500 metros donde me quedé al siguiente ya nos reunimos no cazamos nada por por mala suerte a veces así pasa lo que es la casería a veces nos va muy bien a veces no cae nada es cuestión de suerte nos reunimos y le comentó boni pues no viejo no hubo suerte y me dice boni no no mames o sea anoche llegó un pinche animal ahí a pegar unos pinches gritotes dice que no mames era era una bestia esa madre no sé que que pudo haber sido y dice unos pinches gritotes que cabrón retumbaba la selva dice y bueno pues primero pasó acá güey pasó acá y de aquí se fue hacia allá hacia donde estabas tú donde estaban ustedes porque se quedaron juntos los dos ya estuvo atrás de una piedra y se estuvo gritando un rato y después pues no se escuchó nada no entonces debido a esto le comenté el platicar a roberto se interesó este no pues no de acuerdo para hacer una una escapada a ese lugar y hay muchas cosas que han pasado ahí bueno que se han visto luces inexplicables es una zona área donde se mete una selva entre 5 y 6 horas caminando para llegar a ese punto donde pasan ese tipo de cosas este se lograron buenas tomas pues lamentablemente no se logró el objetivo que era poder grabar ya sea algo de ese animal o un sonido un grito o algo así no o sea lamentablemente no lo escuchamos pero se grabaron otras cosas roberto afortunadamente tuvo la la suerte de ver esas luces junto con paul y así tomar unas cuantas tomas en vídeo pues para la siguiente vez a ver si se logra hacer algo ya sea ahí o en algún otro lugar muchas gracias saludos deus saludos paul en nombre de todos los mecánicos del mundo cuídense